Estamos en Periodismo en Línea. Mi nombre es Javier con X y hoy vamos a hablar sobre las cinco preguntas básicas del periodismo. Esta corresponde a la lección número dos. Así que, adelante. ¡Acción! Bueno, en el mundo moderno hay muchas necesidades. Está la necesidad de informarnos, la necesidad de estar viendo en el celular todas las noticias. Y también tenemos el problema del tiempo. Nadie tiene tiempo suficiente para todo lo que tiene que hacer o todo lo que quiere hacer. Entonces, a nivel de noticias, hay que tomar esto en cuenta. La gente tiene menos tiempo disponible. Y también los periódicos, ya sean de papel, el espacio es limitado. Si es en Internet también, la pantalla es limitada. El número de veces que usted puede cambiar la pantalla, pues incide en la lectura del tiempo y la lectura en general. Por eso, las personas que empezaron con el periodismo, incluso antes de los celulares, pues estaba la limitación del papel, de la página del periódico, decidieron hacer una cosa que he dibujado aquí en rojo, que es este triangulito de cabeza, que se le llama la pirámide invertida. O sea, es una pirámide como las de Egipto, solo que está al revés. Bueno, dicen los expertos en periodismo que las noticias deben estar redactadas como una pirámide invertida. De tal manera que ponen lo más importante arriba, lo más importante arriba. Y si la persona no tiene tiempo, o el medio de comunicación, llámese periódico, radio, televisión, tampoco tiene tiempo, la puede cortar a la mitad y siempre tiene sentido la noticia. O sea, si usted está leyendo aquí arriba las cosas básicas y llegó hasta aquí, ya debería estar informado lo suficiente de esa noticia. Por supuesto, va a estar mejor informado si sigue leyendo todo lo demás. Pero lo que es básico, lo que es importante, ya lo tiene en su mente. ¿Por qué? Porque aquí en esta parte de arriba, hagamos unas bolitas, se contestaron las cinco preguntas básicas del periodismo, que es el quién, el qué, dónde, cuándo y por qué. ¿Quién fue la persona que ganó las elecciones? ¿Qué fue lo que ganó las elecciones? ¿Dónde? En el país de Chile. ¿Cuándo? El pasado domingo. ¿Por qué? Porque la gran cantidad de electores votaron por él y lo eligieron. Estas cinco preguntas van a estar contestadas en el primer párrafo de la información. De esa manera, si el lector solo tiene tiempo para leer, digamos, cuatro párrafos, leyó cuatro párrafos, llegó hasta aquí y se tuvo que bajar del bus donde tenía el celular, donde tenía el periódico, perdió detalles de la información, pero no lo importante. Pero no lo importante. Por eso, este párrafo introductorio en periodismo, donde se contestan las cinco preguntas, se le llama cabeza, en español, en inglés se llama lead, que significa lo que va adelante, lo que dirige. Y se dice que un periodista, una vez que recoge toda la información para una noticia, debe dedicar la mayoría del tiempo a hacer ese lead, porque es como la concentración de toda la información y es lo que él va a pensar que van a leer todos los lectores. El resto, tal vez no lo lean, lo leerán los lectores que tengan más tiempo. Y también lo leerán los lectores cuyo interés haya capturado en ese lead. Si hace un lead aburridísimo, espantosamente perezoso, nadie va a seguir leyendo la noticia. Esa noticia, si acaso, leyeron el primer párrafo, nada más. Por eso se dice que un periodista debe dedicar el mayor tiempo a hacer el lead, a hacer la cabeza de la información y el desarrollo, pues menos. El desarrollo no es que lo va a hacer mal, no es que lo va a llenar de tonterías, pero es importante cómo estructura ese primer párrafo. Entonces, volvamos a las cinco preguntas que las tenemos aquí. Por eso dirige una manita, porque la mano es muy fácil de acordarse. Es quién, qué, dónde, cuándo y por qué. Las cinco preguntas básicas del periodismo. Ok, vamos a ahondar un poquitito más. ¿Qué importancia tienen estas cosas? Primero, es la información básica. Si a usted le dicen que hubo un terremoto y no le dicen dónde, no tiene sentido. Porque no es lo mismo si fue en su país, si fue en la ciudad cercana o si fue al otro lado del mundo. Es totalmente diferente. Si a usted le dicen que hubo una matanza espantosa, y no le dicen cuándo fue, puede haber sido una matanza que hizo Gengis Khan hace un montón de siglos, o puede ser una de las tantas guerras de la humanidad. Pero si fue ayer, ya es diferente. Entonces, el cuándo es importantísimo. El qué. Bueno, el qué, el qué, el qué es bien importante. No es lo mismo que atropellen un borracho que nadie le conoce ninguna ocupación. Pobrecito el borracho. Pero no va a ser muy importante esa noticia que atropellaron un borracho. Sin embargo, si atropellan al rabino de su comunidad, si atropellan a un ministro, si atropellan a su maestra de su escuela, eso es muy importante para usted, muy cercano. Entonces, el qué, perdón, el quién es muy importante. Y el qué, pues es la base de la noticia, porque es lo que dice qué pasó. Bueno, hubo un incendio, se ganó un premio, construyó un gimnasio, se cayó un avión, se inauguró un puente. Entonces, todo esto tiene elementos básicos para que estén en la cabeza de la noticia. Pero, es muy importante también elementos para acomodarlos en la cabeza de la noticia. Digamos, sigamos con el ejemplo del rabino. El rabino iba por la calle, cruzó la calle, y lo atropelló un autobús de estudiantes de la escuela. Usted llega a esa escena, ¿cómo redacta el libro? ¿Ok? ¿Cómo redacta el libro? En este caso, yo diría que si el rabino es una persona muy famosa en su comunidad, habría que empezar por el rabino. Es decir, el rabino Abraham Baum fue atropellado al cruzar la avenida central hoy en la tarde. ¿Por qué? Todavía no sabemos por qué. Muchas veces, cuando se redacta una noticia de palpitante actualidad, no se sabe exactamente el por qué. Esto se puede explicar con informes de la policía. Usted puede decir, la policía revelará mañana las causas del accidente. Luego hacer un análisis del autobús, porque el autobús se pudo haber quedado sin frenos, o puede ser que el chofer del autobús no haya dormido en cinco días, o que el chofer del autobús estaba borracho, o que no había chofer en el autobús y el autobús se fue solo y atropelló al rabino porque no le puso el freno en mano. Bueno. Pero si es una cosa como el rabino, probablemente encabezaríamos, abriríamos lo más importante con el nombre del rabino. El rabino Abraham Baum fue atropellado por un autobús en la avenida central. Pero imaginemos que no fue un rabino, sino que una persona común y corriente que no es famosa. Entonces, probablemente, empezaríamos diferente. Empezaríamos por el qué. ¿Verdad? Entonces diríamos, un autobús escolar atropella a un hombre en la avenida central cuando cruzaba la calle. El día de ayer era en la tarde. Entonces, se desconoce el nombre del señor atropellado. O se puede poner el nombre, pero ya no en el lead. Porque, este, bueno, en el lead sí, pero no en el primer párrafo. Porque, también en el lead, lo ideal es que sea en el primer párrafo. Lo ideal. Pero, si hay mucha información, se puede usar el primero y segundo párrafo. La cosa es que sea encabezando la noticia. Que esté abriendo la noticia. Por ejemplo, el dónde. Esto es también muy importante. Porque, estas cosas dan cercanía. O sea, una noticia, como decía antes, no es lo mismo si es en nuestra comunidad o si es en otro lugar muy lejano. Si es hace poquito o si es hace mucho tiempo. Entonces, con estas cosas, el periodista tiene que jugar de acuerdo a la importancia. Si es importante, empezamos por el quién. Si el quién no es tan importante, empezamos por el qué. A veces, hay noticias que lo más importante es el dónde. ¿Verdad? Aunque tal vez la noticia no es tan importante. Por ejemplo, resulta que se mete una vaca a la estación del tren. O sea, en la estación del tren normalmente no hay vacas caminando. entonces, si se mete una vaca en la estación del tren, va a ser muy importante el dónde. Entonces, ese periodista puede empezar el lead diciendo una vaca extraviada se metió al andén del ferrocarril de la estación central. Entonces, el dónde adquiere notoriedad por el tipo de noticia. ¿Verdad? El cuándo también puede adquirir notoriedad y puede ser puesto en primer plano. Por ejemplo, que una persona da a luz en una boda. Por ejemplo. Entonces, ahí el cuándo es importante y el cuándo va a estar más arriba. Entonces, usted puede destacar el cuándo. Esto también tiene alguna relación con el título que eso lo vamos a ver en otras lecciones. Pero en este caso, usted titularía o redactaría esa cabeza de la información con el cuándo. ¿Verdad? En media boda una mujer fulana de tal dio a luz a unos, una pareja de gemelos en la iglesia tal. Entonces, como vemos, cambia la importancia de estas cosas. Generalmente, el quién es muy importante, el qué es fundamental, el dónde y el cuándo pueden subir o bajar y el por qué es bien importante, pero normalmente en las cosas que llamamos de actualidad inmediata, pues no vamos a tener toda la información, pero siempre es importante consignarlo. En el caso del autobús, podemos mencionar, claro, más abajito, no en la cabeza necesariamente, pero como un detalle, la policía indica que el martes estará el informe técnico sobre el estado del bus para ver si sufría algún problema mecánico antes de atropellar al rabino. ¿Verdad? Algunos expertos dicen que también otra de las preguntas puede ser el cómo. Yo pienso que con estas cinco preguntas es más que suficiente porque el cómo ya está metido un poquito en el qué, en el dónde y el cuándo, sobre todo en el qué. Yo me quedo con las cinco y es muy fácil de recordar porque tenemos la mano quién, qué, dónde, cuándo y por qué. Los cinco dedos de la mano. Así que para finalizar quiero ponerles una tarea. Quiero que ustedes hagan todos los días de esta semana un lead. que tomen la noticia que deseen, ojalá una noticia que ustedes hayan escogido de su comunidad, de su ambiente y traten de hacer ese lead, o sea, el encabezamiento. ¿Quién, qué, dónde, cuándo y por qué? Y luego de contestar esas preguntas se puede ampliar, obviamente, porque en la cabeza decimos que el rabino fue el que atropellaron, pero luego aquí en el cuerpo de la noticia en el desarrollo vamos a hablar de la experiencia que tenía el rabino, digamos, si se murió, que cómo lo querían la gente, de lo bueno que era el rabino, todas las obras que había hecho, su forma de vestir tan singular, en fin, una serie de cosas sobre el desarrollo de la noticia. opinión de gente, puede ser también una opinión de alguien que dice que en ese cruce hay muchos accidentes, bueno, ¿por qué? O sea, toda una serie de elementos que se derivan de la noticia van a estar en el desarrollo de la noticia, pero siempre es importante y básico que la cabeza de la noticia nos marque el norte. Así que, hacer la tarea, recuerden las cinco preguntas y van a hacer esa tarea de tratar de poner las cinco preguntas en un solo párrafo para que empiecen a ser periodistas en línea. Muchas gracias. Adelante. Gracias.